Quería preguntarte, ya que estamos hablando aquí de rotaciones, de que se hace falta un central por Militao, claro, ayer yo creo que también se vio bastante cansados algunos jugadores, Carvajal creo que se salió bastante cansado, creo que Militao también muy cansado, incluso se quitó a Bellingham, que es raro hacerlo, porque estaba al 100% y para mí era uno de los mejores, entonces veo que de momento el físico del Madrid aún le está costando entrar. Claro, es que están al 90% que es mucho, pero claro, habían jugado el miércoles y ahora domingo, hice que se han juntado, son los siete entrenamientos que habían jugado siete aviones estructurales contra la atalanta y ahora en cuatro días, otro partido, uh, claro, tres, dos partidos, en cuatro días, para gente que lleva solo a siete entrenamientos, pre-temporada, sabemos que todos se enteran, ya sabemos en verano, o sea que están peor, pero está la tope, entonces se nota cada cuatro días, estos siete días, ahora que tienen para jugar hasta contra el próximo partido en casa, el domingo, ya le va a poner mucho más en forma, ¿me entiendes? Eran dos batallas en cuatro días y la segunda se ven, aquí va a ser, como sabemos que la segunda iba a ser más dura que la primera, ¿por qué para el Madrid es más difícil ganar en Mallorca que gana el atalanta? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ya ha visto la mitad, aparte que el Madrid fuera de más a menos, ¿por qué pasa esto? ¿está listo? Es más difícil el mayor que el atalanta y ahora juega en mallorca y atalanta, ¿y quién gana? Claro, ¿me entiendes, no? ¿Por qué para el Madrid es más difícil ganar en la Liga que ganar en Europa? ¿Por qué? Ese es el tema, a lo largo, tú ha dicho, tres penaltitos que se van a ap, pues al Barcelona le pitan en cualquier empujoncito, le pitan a favor y el Madrid hace un penalti de MAP y no se pita, y le hacen otro, y no se pita, y hay una patada, que lo peor, ¿eh? El pisotón por atrás que es peligrosísimo, además con los tacos, y sabemos quién es más feo, que ya ha habido un año pasado, que lo tienen que haber expulsado, cogiendo el escudo a Vinicius y no le sacan más que la tarjeta María, le sacan la tarjeta María a Vinicius. Rodeado de dos jugadores de Mallorca, eso es el árbitro español, eso ocurre en Europa, y le amonesta a las tres y a la siguiente los hechó, y se acaba el problema. Exacto. Dos jugadores de Mallorca, y no pasaba nada, y amonestaron a Vinicius por ser negro y por protestar. Los árbitros españoles también son racistas, racistas digo, y sonófobos, porque es jugador del Madrid. Si se vinició en jugar al Villarreal, no pasa ni a nada. Es que es jugador del Madrid, que es el club que me quiere echar como árbitro. Y dicen que, oiga, señores que nos escuchan en todo el mundo, en Alaska y en Chile, es que un árbitro español se levanta al año unos cuantos millones de euros, ¿sabes? Al año, ¿eh? Ganan más que los futbolistas, que muchos futbolistas. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Y no, los futbolistas duran, vamos a decir, un futbolista buenísimo dura de los 17, 18 hasta los 35. Es que los hábitos duran, señores, hasta los 45, después se dan al VAR, hasta los 60. Y se tiran hasta los 45 ganando dos millones de euros. No está mal, ¿eh? Medio millón neto, según qué partidos. Y después en el VAR me gano todos los meses 40.000 euros. No está mal, ¿eh? No está mal como para que te echen. Como para pitar a favor del Madrid, que me quiere quitar este chol. ¿Eh? Claro, yo también aguantaría así el trabajo, ¿no? Porque es un pedazo de sueldo. Pero bueno, por cierto. Y para seguir el cargo, te dice Negreira que hay que pitar a favor del Madrid y ya he sabido, como le dijo Sánchez Arminio, que te lo he dicho muchas veces, le recuerdo a todos nuestros telespectadores, Sánchez Arminio, en dos concentraciones previas a la temporada, en tu tierra, en Cantabria, donde estás ahora mismo, en Santander, se concentraban siempre en agosto, antes de empezar la liga, y les decía, y está grabado por árbitros, que no son de su truco, grabado, y yo he escuchado la grabación y lo he publicado. Y menos mal que José Ramón de la Morena lo publicó de noche, ese audio, porque si a mí me llaman a la justicia tenía un problema porque yo no tenía el audio, José Ramón de la Morena lo publicó, yo lo publiqué. A Sánchez Arminio le decían, ya sabéis que hay un club, está grabado y hay audios, ¿eh? Que quiere cambiar la estructura arbitral. Es decir, que os quiere echar a todos. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eso está grabado dos años. Dos años. De Sánchez Arminio a sus hábitos. Y el que no pitaba a favor, deja de cobrar. Y es el rico durante 40 años, ¿eh? Porque después vives en el bar hasta los 59, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Exactamente. Al final es tener, como se suele decir en España, no solo el don es café ya para toda la vida. Solo tienes que seguir una cierta directriz y ya está. Mucha gente entiendo que lo acepta. Pero bueno, antes de seguir quería decirle a toda la gente que está aquí en el chat, que muchas gracias por estar aquí, que ya nos han dado el sí. Joaquín Maroto va a estar aquí con todos nosotros, igual que Tomás y otros compañeros. Esta semana va a estar él, Joaquín Maroto, José Félix Díaz, Abraham Romero y Roberto Morales esta semana. Para que la gente lo tenga ahí apuntado y sepa un poquito el guión. Volviendo contigo, Tomás, quería apuntarte porque, claro, hemos comentado esto, ¿no? Que me parece que al Madrid físicamente le ha costado, como dices, dos partidos en cuatro días en mucha tralla para inicios de la temporada. Estamos todavía en agosto. Claro, lo que extraña, lo que yo creo que más molesta al madridismo es que los cambios fueron en 87, que Hendrik no jugó, Brahim y Guller le dieron nada, cinco minutitos para jugar, que no le da tiempo a nada. Y, claro, la gente se pregunta qué papel va a tener estos tres chicos en el Real Madrid, porque antes mete a Modric y Guller, por ejemplo, que Modric lo hizo bien, pero igual Guller era más necesario, o Hendrik. Bueno, es un partido, a ver, una situación completa, que había que meter el gol contra el cerrado, ahí también hay que entenderlo. O sea, quiso mantener a la cufa de Bellingham, Mbapp y Vinicius, por decirle, decidí el partido, que es lo que buscaban, lo buscaron, por eso no metió a otros, y Hendrik lo meterá tranquilamente, dice, le meterá a otro partido. A lo mejor sí, yo había sacado ayer a Hendrik para que hubo balones que pasaron por el área pequeña del Mallorca y que no hubo rematador, porque Mbapp estaba más para atrás, estaba fabricando, Vinicius también, y al final no había un 9. Al final no había un 9 en el área, en los últimos 10 minutos ya se puso una peli más al centro, pero había rodeado de jugadores, no había un 9 que pisara en el área pequeña, eso es verdad, yo había sacado a Hendrik, eficiente. Pero bueno, se os habla de la palabra porque el problema era que había 9 jugadores del Mallorca dentro del área y que tenías que buscar una solución, lo que tenía que haber hecho los cambios antes. O sea, Madrid dirigió bien el equipo, yo entiendo que sacara a Madrid porque había momentos que no sabía que el balón no sacaba habilitarme y después quitó a Xameni y no sacaba nadie. Entonces, si Madrid no era el problema, el problema es que arriba, tampoco tenías que haber metido antes a Guller o a Hendrik y a Baxin. También ha visto, utilizó el escalafón, ¿viste? Primero Malagin y Guller, porque ya está el año pasado, y a Hendrik después. Siempre utiliza escalafones. Y a lo mejor ayer hacía falta un oportunista como Hendrik, que remata la primera. Sí, pero bueno, estos, tranquilos que van a jugar mucho, que son un partido, que era un partido que se complicó, tomé once caos, estaban al 90% en Castaño, lógicamente, porque todos los equipos pequeños empiezan al 100%, porque son muy listos, ya eso lo inventó aquí Radomir Antic cuando estaba en Zaragoza. Y en el obvio dice, en las primeras 20 jornadas juegas a tope, a tope, a tope, a tope, ya estás salvado. Sacas muchísimos puntos cuando los grandes todavía no están a tope, los pequeños, además coges una dinámica de puntos que te da mucha moral y ya te salvas. Lo hacía siempre a 2.000 Antic, siempre. Y todo lo hicieron. Entonces, los pequeños que no tienen Champions, ni tienen otras cosas, ni tienen Supercopa, van a tope, y tú estás al 90% y se te cierran, ya está, es un partido. Por supuesto que van a jugar mucho más Guller y Beragin, ya lo verás, y Antic también. A Hendrik lo había sacado de ayer por eso, por el oportunismo de que él sabe que es un jugador de área pequeña también. Pero bueno, pero al final estaban obcecados y las paredes que hacían y había nueve contrarios ahí, era muy difícil. Y tiraron, tiró dos veces Mori de lejos y Valverde no salió y faltó gente que entraba por la derecha. A ver, a ver, a descargar aquella zona y meterse de por la derecha. Eso sí que pasó. Eso sí que es verdad, que ahí faltó la cosa y ahí Ancelotti no tiene, no lo ve, no lo ve. Y te lo metió muy tarde. Como muy tarde, en el minuto 80. En el 86, polín. Es que ya era muy tarde. Claro. Si no hay tiempo, porque van a perder tiempo, se van a tirar por el suelo. Y lo que pasó, lo que pasó. Los últimos seis minutos, el Marín creo que ya me ha puesto una vez. Una. Exactamente. Y eso que al final metió un minuto más, porque el sac del portero también se le tiró mucho tiempo y de una falta y demás. Pero bueno, sí que queda un poco esa sensación de que Ancelotti está muy lento con los cambios. Claro, yo entiendo que genera dudas con estos chicos, que son los que menos suelen jugar. Pero bueno, como dices, yo creo que es un partido y que cuando ya lleguen las Champions, Copa del Rey, los mundialitos, yo creo que van a tener un papel importante dentro del equipo. Quería hablar contigo de un último tema, porque la verdad me parece bastante interesante. Estamos viendo el tema del Manchester City, que salió todas estas denuncias por esas más de 150, creo que, de infracciones por Fair Play y demás. Y parece que van a empezar a tomarse medidas. Y se ha hablado de una sanción de entre 70 y 80 puntos al Manchester City, lo cual le dejaría muy por detrás de la lucha por la Premier, incluso de meterse a Europa. Pero no sé si esto al final se hará, no se hará. Si el City va a seguir haciendo todo lo que hace, que son trampas, o si al final meter una sanción ejemplar que le termine en segunda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!